Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel. Amigos, vamos a hablar en esta ocasión de Kiko Matamoros. Sí, y es que Kiko Matamoros lo tiene muy claro. Kiko Matamoros es uno de los pocos colaboradores de Sálvame, uno de los pocos no, imaginamos que el poco, junto a Antonio Montero, que piensa lo que dice, o sea, que dice lo que piensa, y piensa lo que le da la real gana. Que no está sumiso a lo que pueda decir uno o a lo que pueda decir otro. Y yo le he dicho muy claro, le he dicho que le parece demasiado ventajista, que le parece bochornoso que se esté utilizando a lo que se está utilizando para desacreditar a Rocío Flores. Que como ahora Rocío Flores ha dicho y ha dado una advertencia de que podía hablar de sus vivencias con Fidel Albiac, se ha sacado la artillería, como todos hemos visto en televisión, para defender a Siestro y a Siniestro. Y dijo el otro día Rocío Carrasco a su hija que como se atreviese a contar algo que no hubiese pasado o como se atreviese a negar la sentencia que ella tiene con todos esos informes que ella tiene, no va a dudar en llevarla otra vez a los tribunales. Cosa que nos parece ya demasiado fuerte. Y como ha dicho Gael, ¿por qué tienes tú que achicar a una persona que cuente así su verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que solamente en la vida de una persona se va a basar en unos hechos concretos? ¿No vale todo lo que tú has vivido antes? ¿No vale lo que hayas vivido después? ¿No vale si hay cosas que has sentido que has vivido y que no están en esos informes? ¿Qué pasa? ¿Que un mes, una semana, una vez, un día, horas de tu vida se tienen que plasmar para siempre? ¿Que tú vas a tener que quedarte toda tu vida por lo que has hecho una vez en tu vida? ¿Te hayas arrepentido o no te has arrepentido? ¿Por qué? ¿Eso por qué? ¿Vale? Como ha dicho Kiko, le parece demasiado ventajista. ¿Vale? Le parece bochornoso que las creencias de una persona, que las vivencias de una persona, que lo que una persona ha vivido, nadie tiene por qué decir que es mentira. Y lo que una persona ha vivido no lo puede tener todo judicializado. Porque entonces, imaginaros, que entonces se da cuenta que esta mujer viviría en gran hermano. Que se hubiese puesto una cámara y lo hubieran grabado a gran hermano. Oye, pues mira, porque resulta que sí. Ya da igual lo que hayas vivido. Si no estás engrabado, si no tienes vídeos, si no tienes imágenes, si no tienes testimonio, si no estás judicializado, no lo puedes contar porque no nos lo vamos a creer. Entonces, Rocío, hija mía, no te molestes para nada. Te molestes en crear nada, en decir nada, en contar tu verdad, en contar tus cosas, porque ya sabes lo que te vas a encontrar. Nada más y nada menos que te vas a encontrar de que te digan luego que como no lo tienes en papel y como no lo puedes demostrar, pues mentira. Así que nada, ahorrete saliva, hija mía. Y nosotros, como ya sabéis aquí en Chani Channel, agradecemos siempre vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal Chani Channel, tu diario rosa. Gracias. 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 Gracias.